Bueno, a mí me sorprendió que tuviera tanta trascendencia, una cosa que se sabe, o sea, en un contrato es un 2 más 1 lo que firmó él, no hay cláusulas de liberación en Francia, están prohibidas y de rescisión igual, o sea, es un contrato normal, solo que firmó dos años y el último lo podía ejecutar él, o sea, lo puede ejecutar unilateralmente el último año, el de 2024, él puede ejecutar unilateralmente si quiere renovar. Dando su opinión, diciendo, va a tener que darse prisa o que ejecute o que negocie para que Mbappé renueva un año, pero no hay ninguna novedad, claro, yo el otro día leía a varios medios que se habían hecho eco de ese editorial de Duluc, que es el director del equipo, pero lo único que es que en 2024 quedaría libre, pero porque no renueva, no porque haya una cláusula que le permita salir libre en 2024, es que están prohibidas ese tipo de cláusulas en Francia. Pues sí, pues fíjate, aquí digamos que llegó en formato noticia, no de opinión de titular ni mucho menos, llegó como una noticia y así se quedó. Estamos leyendo en el diario ASE ahora mismo, nuevo horizonte para Ramos, ¿la lesión de Kimpembe le alivia y le acerca la renovación? Gracias. Gracias. Gracias.